¡Habrit en praxis! ¡Habrit en praxis! ¡Habrit en praxis! Unos niveles de contaminación que sistemáticamente superan los límites oficiales. ¡Habrit en praxis! ¡Habrit en praxis! Si los niveles de contaminación fueran más bajos, se podrían evitar hasta 3.000 ingresos pediátricos y hasta 300.000 consultas en pediatría. La salud está por encima de la economía. ¡Habrit en praxis! ¡Habrit en praxis! Ha habido una reducción en las emisiones de los óxidos de nitrógeno. Mayo y junio han sido las mesas de menor contaminación en Madrid, en el conjunto de la ciudad, de los últimos 10 años. Sales a la calle y no tienes que andar sorteando coches. Que el ayuntamiento no haya dado información ni a los comerciantes ni al público en general, pues esa desinformación hace que la gente tenga miedo y que al final no se viene. Pero aquí se puede venir perfectamente. Y ya ha habido un aviso muy serio por parte del Comisionado Europeo que si se toca o se modifica algún punto de Madrid Central, la Comisión Europea estará atenta a reabrir ese expediente que podría suponernos sanciones de hasta 500 millones de euros al año. Tendría poca gracia que las personas que vivimos en la ciudad de Madrid, además de soportar los altos niveles de contaminación, tuviésemos que pagar las multas consecuencias de las decisiones del tío Pepito, la señora Villacir y el señor Abascal. Que las paguen ellos. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Un ayuntamiento que ya sabe desde el primer momento que tocó el bastón de mando en Cibeles, sabe que está equivocado y que no va a poder retirar Madrid Central como pretendía. Si entre todas y todos no nos involucramos en esto, sencillamente no hay futuro. ¡Gobierne! ¡Que gobierne! ¡Madrid Central! ¡Se defiende! ¡Gobierne! ¡Que gobierne! ¡Madrid Central! ¡Se defiende!